¡Viva! 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 He pensado que cantaría. Incluso me he puesto la palabra. El proyecto en sí consiste en realizar una serie de talleres de canto coral con varios objetivos. Por un lado, valorar si este tipo de terapia puede resultar efectiva en el control de los síntomas, de las enfermedades que padecen. Y por otro lado está todo el aspecto psicoemocional. Porque al principio era una cosa de, uf, nosotros cantar, bueno, yo me apunto aquí, pero no sé si cantaremos gaire, ¿no? Y ellos verían que dentro de las sesiones, sí, podían cantar, cada vez tú sí en menos. Una experiencia a nivel personal muy buena. Que aprendes a respirar mejor. Para la malaltia que nosotros solemos tener, la mayoría, pues nos va muy bien. Encantar, claro, al cantar respires, aprendes a respirar. Después hemos hecho con mímica. Después, desinhibirnos. El hecho de formar parte de un grupo, como es un grupo de canto coral, pues puede ayudar a mejorar estos aspectos psicosociales y emocionales. Por lo tanto, tenemos una doble valoración, tanto sintomatológicamente y funcionalmente, como desde el punto de vista psicosocial y emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!